Muy buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Mauricio Quirozollos, entrenador de atletismo, socio de ACEDATLE. Vamos entonces a continuar con la segunda jornada del tercer congreso colombiano y el primer congreso internacional de atletismo. Hoy tenemos unos ponentes de lujo para continuar con lo que es esta programación académica que la Asociación Colombiana de Entrenadores ACEDATLE, la Federación Colombiana de Atletismo, nuestra editorial Kinesis y el apoyo académico de la Universidad Tecnológica del Chocó tienen preparado para todos y para todas ustedes. Vamos a iniciar entonces en este momento con la presentación de Óscar Gadea de Uruguay. Óscar Gadea nos tiene entonces una presentación denominada El Entrenador como protagonista del cambio, pero entonces el currículum del profesor Óscar Gadea. Óscar Gadea es el director de desarrollo deportivo de la Universidad de Longbrook, Inglaterra, del 2006. Catedrático de la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Uruguay. Es un entrenador en cuatro Juegos Olímpicos, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Ha participado en nueve mundiales de atletismo y varios Juegos Panamericanos. Es presidente además de la Asociación Suramericana de Entrenadores de Atletismo, disertante en más de 180 cursos y seminarios en países de Suramérica, Centroamérica y del Caribe, Europa y África. Autor de numerosos artículos y estudios, editor y director de cursos del Sistema Mundial de Formación y Certificación de Entrenadores IAF, lo que hoy conocemos como la World Athletic. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, Oscar Gadea, para iniciar esta jornada con la ponencia o el conversatorio con él del entrenador como protagonista del cambio. Oscar, bienvenido y bienvenidos todos y todas a esta segunda jornada. Bueno, muy buenas noches desde Uruguay. Aquí ya es noche y realmente es un honor para mí estar presente en esta actividad de la Asociación Colombiana de Entrenadores de Atletismo. Un honor haber participado hace unos cuantos meses en la génesis, en este renacimiento de ACEDA. Creo que vale la pena recordar que ACEDA es una de las más antiguas asociaciones de entrenadores del área sudamericana. Y agradecer a Aimer Castillo, a Mauricio, a todo el equipo de ACEDA por este logro, esta tercera actividad, primera de carácter internacional. Sin duda que ustedes se están poniendo en marcha y poniendo en práctica, implementando ese eje central que es la capacitación. Agradecer por supuesto a la Universidad del Chocó, a la editorial Quinesis, y fundamentalmente a la Federación Colombiana de Atletismo por todo este apoyo, respaldo, y bueno, por poder generar una instancia más de intercambio que es tan importante para los entrenadores y fundamentalmente para quien es el protagonista central que es el atleta en nuestro deporte. Le he dado como título el entrenador como protagonista del cambio, porque ese concepto de cambio creo que es esencial y está desde el primer minuto que nos consideramos entrenadores y comenzamos a interactuar con atletas, lo que pretendemos en definitiva es hacerlos cambiar. Desde el punto de vista de los conceptos del entrenamiento, ese cambio le llamamos adaptación y también más allá de generar cambios a nivel fisiológico, funcional, psicológico, etc. Nunca olvidarnos que nuestra tarea es de pedagogos, es una tarea de docentes y que tal vez el objetivo más grande sea el ayudar a cambiar y o a generar valores que hagan de nuestros atletas mejores ciudadanos para las comunidades, las respectivas comunidades en las cuales vivimos. Pero volviendo al concepto de cambio, para mí el concepto de cambio está además estrechamente relacionado con el tema de la capacitación. Ustedes desde el inicio de la difusión de esta actividad hablaban de la capacitación como un eje central, digamos, y todos los brillantes expositores que estuvieron ayer y sin duda los que van a continuar hoy en los días siguientes darán vida a ese concepto de capacitación. Toda mi vida he trabajado en este ámbito y me animo a decir que solo con capacitación no alcanza, pero sin capacitación es imposible. Y desde el punto de vista del entrenador, también el cambio está unido a un mayor, menor, mejor nivel de capacitación. Esto comenzó hace 20 años, aunque parezca que no una breve historia, en donde el entrenador estaba, digamos, que limitado, circunscrito, a un área bastante menor a la que podemos incidir hoy en día. ¿Por qué pongo esta fecha de hace 20, 21 años? En ese momento, la IAF toma la decisión y la hace, digamos, valer en todo el mundo, en todo el planeta, de que cada área en la cual la IAF divide el mundo pueda tener una asociación de entrenadores de área, precisamente. En el año 2001 se constituye ASEA, respaldada por las autoridades de consulatres, y desde ese momento surge, digamos, la posibilidad de tener una mayor influencia como agente de cambio. poder organizarnos, intentar que muchos países lograran tener su asociación nacional de entrenadores, algo que en este último tiempo ha cobrado un mayor impulso. Fue uno de los objetivos de ASEA desde hace dos años, generar instancias y motivar a los colegas para que se arruinieran, se organizaran, y finalmente volvieran a dar vida a asociaciones nacionales de entrenadores. El cambio está en nuestra esencia. Como entrenadores sabemos que lo que hacemos cada día está orientado a cambiar. Ya dije, no solo a nivel fisiológico, funcional, ni psicológico, sino también desde el punto de vista de los valores. Pero, esto que yo acabo de mencionar, que ocurrió hace 20 años, nos posibilitó intentar también cambiar, capacitarnos para cambiar mejor, y hoy en día vemos no solo un deporte, como el atletismo, totalmente diferente al que teníamos hace 20, 25, 30 años. Tenemos un mundo que es totalmente diferente, y donde la capacitación y el cambio son absolutamente imprescindibles. Hoy en día, el entrenador es quizás el actor dentro de este sistema, que se llama deporte moderno, atletismo actual, es quizás el actor que tiene mayores interacciones con otros actores que forman parte de este sistema. Interactuamos con los dirigentes, afortunadamente, uno de los objetivos que tuvo la IAFA hace 21 años era que los entrenadores pudieran comenzar a tener voz en aquellos aspectos evidentemente técnicos, elaboración de calendarios, elaboración de criterios o parámetros indicadores para detección de talentos, para poder conformar equipos nacionales, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo interactuamos, obviamente, con personajes o actores nuevos en el atletismo, crecientemente el aporte de las ciencias nos posibilita tener insumos que antes no teníamos, y hoy la Universidad del Chocó, presente en esta actividad, y otros colegas que conozco, como Santiago Ramos, que vienen del campo académico, sin duda que podrán darnos junto a otros especialistas de las ciencias, insumos que son altamente valiosos para tener un mejor resultado en este proceso de cambio que queremos lograr con nuestros atletas. Pero también hay otras realidades, el atletismo se ha ampliado, tenemos otras fronteras mucho más grandes, más abiertas, tenemos nuevas modalidades como las carreras de trail o el deporte paralímpico, donde el atletismo también juega un rol fundamental, y eso obliga a que los entrenadores estemos permanentemente capacitados, y que busquemos nuevas formas de capacitación. La capacitación dentro de un sistema, hoy, nos plantea una serie de problemas, pero son problemas que se pueden resolver. Básicamente, este tipo de actividades, formas de capacitación sistemáticas o asistemáticas, formas de capacitación formales o informales, pero, y a la vez, nos encontramos con un elemento que pocas veces se menciona, y que creo yo que es un objetivo para que todas las asociaciones de entrenadores de ARIA y sus protagonistas, las asociaciones nacionales de entrenadores, comencemos a pensar como un elemento central a resolver y a intentar cambiar también, cambiar en un sentido más positivo. Simplemente como un dato, hablamos mucho de capacitación, permanentemente hablamos de cambio, siempre estamos interactuando con nuevos actores o con nuevos factores dentro de un sistema, ni que hablar que el entrenador interactúa permanentemente con el atleta, el protagonista central de este fenómeno que es el atletismo actual, pero hay un elemento que muchas veces lo dejamos de lado y que debemos comenzar a prestarle mucha mayor atención. Yo siempre digo de que vivimos una época diferente, cuando comenzaba este nuevo siglo había discusiones de si estábamos en un cambio de épocas y un pensador de igual le dijo, no, 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 estamos en un cambio de épocas, estamos en una época de cambios. Hoy el deporte es otra cosa, el mundo es distinto, la pandemia que nos está, digamos, coartando en cierta forma nuestra vida normal o una normalidad que conocíamos, nos ha enseñado que tenemos que tomar decisiones de otra manera y pensar en muchas más posibilidades que las que pensábamos antes. Refiriéndonos de nuevo a la adaptación, refiriéndonos nuevamente al cambio, refiriéndonos nuevamente a la capacitación. Hay un elemento que es un problema en todo el mundo, pero que en Sudamérica particularmente se manifiesta con mayor fuerza. No es solo la capacitación lo que nos va a beneficiar de manera directa. Desde hace mucho tiempo estamos viendo como un problema el hecho de que capacitamos muchos recursos humanos y luego ese recurso humano no tiene posibilidad de usar, implementar, aplicar, aportar en ese nuevo nivel de capacitación que ha logrado. Este es un problema central. Con capacitación solo no hay cansa. Sin capacitación es imposible. Pero en el medio de este silogismo tenemos que colocar la necesidad de que los entrenadores y entrenadoras que se capacitan y que nosotros contribuimos, reitero, de forma sistemática o asistemática, formal o informal, tenemos que buscar que esos entrenadores tengan un lugar donde poder aplicar sus conocimientos, su nuevo nivel de capacitación y finalmente contribuir al desarrollo de nuestro deporte de manera mucho más directa. Esto es un tema que no es solo una idea personal. Me permito decirles que o sugerirles que entren a la página de World Athletics a partir de mañana. El día 7 de diciembre, hace una semana, concluyó un foro mundial del cual participé en representación de ASEA, concluyó un foro mundial que se llamaba Coach Safe Warning. Era el cuidado del entrenador. World Athletics ha establecido como una de sus prioridades el intentar que los entrenadores del mundo tengan una mejor posibilidad de aportar al desarrollo del atletismo. Una posibilidad de poder ganarse la vida dignamente trabajando de manera casi exclusiva como entrenador de atletismo. Tenemos datos duros de dos encuestas que realizamos hace ya unos años por iniciativa personal de ASEA que llevamos a la Comisión de Entrenadores de la IAF en el año 2011 y 2012. Tuvimos la oportunidad de hacer dos encuestas, una en el Mundial de Menores, en ese momento el Mundial de Menores, de Lille, Francia, en el año 2011. Y luego la IAF nos solicitó que hiciéramos la misma encuesta en el Mundial Juvenil del 2012 en Barcelona, unas tres semanas antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Y ahí encontramos un dato, la IAF tomó ese estudio, lo ha publicado en el 2013. Ahí tenemos un dato que nos golpea muy duro. Sudamérica es el área del mundo donde la menor cantidad de entrenadores vive del atletismo. Es decir, este no es un tema menor porque este tipo de actividades, el concepto de capacitación como un elemento necesario, imprescindible, casi excluyente. La idea de conformar redes de trabajo, la idea de intercambiar, la idea de estar más juntos, tiene una limitante. Y es esa. Es de que los entrenadores, el recurso humano que se genera, no tiene la posibilidad de vivir, digamos, de manera exclusiva de esto que han aprendido, han querido, y para lo que tienen la motivación suficiente de aportar. Obviamente que eso va a depender y también tiene que ver con nuestras ideas, con ideas innovadoras, con ayudar y ayudarnos con las federaciones nacionales y con los dirigentes de esas federaciones nacionales, porque sin duda que es un esfuerzo mucho mayor el de encontrar los recursos para albergar a un número mayor de entrenadores y permitir que puedan ganar su sustento dedicándose al atletismo, que es para lo cual se han capacitado. El entrenador como protagonista del cambio, digamos que solamente podría ser efectivo en la medida en que pueda lograr ese nuevo estatus de dedicarse a esta actividad con mayor tiempo, con mayor esfuerzo, con mayor capacitación o capacitación permanente, pero eso solo se logrará si podemos resolver, digamos, ese problema que hoy en día afecta a todo el mundo, pero que estadísticamente en esas dos actividades que les mencioné comprobamos que en Sudamérica los entrenadores que concurrieron a esos dos mundiales de menores y juveniles representábamos el menor número de entrenadores dedicados exclusivamente a la práctica y al trabajo dentro del atletismo. ¿Cómo resolver ese problema? El primer paso es lo que ustedes en la SEDA han logrado hace unos cuantos meses, lo mismo que han logrado otros países donde también hemos podido interactuar con sus entrenadores y que están a diferentes velocidades, pero están constituyendo sus asociaciones nacionales de entrenadores. Como buena noticia, el día 4 de diciembre, hace un poquito más de una semana, la Asociación Panameña de Entrenadores de Atletismo ha elegido sus autoridades y están reconocidas por la Federación Nacional de ese país. El presidente de la Federación de Atletismo, nuestro colega y amigo Mario Quintero, nos informó de eso, están las autoridades nombradas y es un grupo más que se suma a este esfuerzo conjunto que tenemos en cuanto a intentar que los entrenadores puedan ser más efectivos como agentes de cambio y la forma de lograrlos estando organizados y poder, como está haciendo ACEDA en este caso, generar instancias de intercambio y de capacitación mucho más amplias, frecuentes y cada vez con mayor calidad. Finalmente, nuestra intención hoy aquí era, ante todo, saludarles, expresarles nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, sentirnos orgullosos porque hemos logrado, digamos, la integración de un grupo sumamente importante de entrenadores. Colombia es hoy en día un país que es muy pujante en cuanto no solo al nivel de resultados atletivos que tiene, sino a la organización de campeonatos planetarios, o sea, vamos a tener un segundo mundial el año próximo en Colombia, en un momento además en el cual el atletismo sudamericano muestra un estado de bienestar realmente notorio, realmente envidiable. Los resultados de Tokio así lo muestran, pero al mismo tiempo, capacitación mediante, saber que los resultados para que realmente sean positivos y marquen, digamos, un antes y un después, tienen que tener una sostenibilidad a lo largo de un cierto tiempo. No vale de nada las explosiones de resultados porque tenemos un grupo de atletas, una generación tal vez muy talentosa, sino que tenemos que tratar de generar estructuras que sostengan ese nivel, ese nuevo nivel que se ha logrado de una manera más sostenible en el tiempo. Entonces, enhorabuena a SEDA, enhorabuena a todos los que participan de esta actividad y de quienes la apoyan, y la idea de que Sudamérica tiene el talento, no solo atlético, sino también el talento de entrenadores, de docentes, de metodólogos, de científicos que se han acercado a nuestro deporte, como para estar en un nivel superior al que hemos logrado, inclusive ahora en Tokio. Soy un ferviente defensor de la calidad de nuestra gente, de la calidad de nuestros docentes y de nuestros científicos, y simplemente creo que es hora de sacudirnos, es hora de creer en nuestras propias fuerzas, es hora de creer también en nuestro propio recurso humano y seguir trabajando con otros entrenadores, tal vez de fuera del área, pero al mismo tiempo, vuelvo al tema de capacitar, capacitarnos al lado de esos otros especialistas que tal vez vengan de otras áreas, pero generar nuestro propio recurso humano, porque reitero, considero que tenemos el talento, no solo atlético, sino fundamentalmente el talento de quienes están como multiplicadores, que es en definitiva el entrenador. Mi agradecimiento a todos ustedes, creo que he más o menos cumplido con el tiempo, como entrenadores, trabajamos mucho con el tiempo y con indicadores que me habían solicitado y será un gusto quedar a disposición de ustedes para preguntas, comentarios o el intercambio que ustedes deseen. Nuevamente, mi agradecimiento, ha sido un honor estar aquí y tenemos unos minutos para preguntas y comentarios que ustedes requieran. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias al profesor Oscar Gardea. Oscar, te cuento, tenemos en este momento en línea 213 personas, estamos desde diferentes sitios de Latinoamérica, como Argentina, de la Pampa Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, tenemos personas en el Cauca, de Barranquilla, de Medellín, de todo el Atlántico, por aquí, de Tumbaco, Ecuador, de Uruguay. Entonces, hay muchos mensajes para el profesor que tiene pues una amplia experiencia con todo lo que es el atletismo del área y bueno, por aquí nos dicen cómo enamorar a los políticos, cómo enamorar a los políticos para que nos apoyen más, nos saluda Wilmer desde Panamá. Eso es una pregunta, profe, cómo enamorar a los políticos para que se enamoren más y apoyen más este deporte. Bueno, Wilmer, un gran abrazo. Bueno, el tema es, es decir, si solo vamos a depender de los políticos, creo que estamos en problemas. Como entrenadores, creo que sabemos que tenemos que usar, digamos, abrir un poco más el espectro de quiénes nos pueden ayudar. Obviamente, el político, la política, el ámbito político es sumamente importante. Yo creo que el político tenemos que presentarle proyectos realizables, demostrar que estamos capacitados para llevar adelante y lograr los objetivos y fundamentalmente hacer que el deporte, si bien el político tiene que ayudarlo, no se embandere con ningún político que esté en ese momento en el poder. Esa es una opinión que defiendo porque hemos tenido experiencias en muchos países donde un gobierno de turno respalda el deporte y luego el gobierno siguiente por ser un signo político diferente tal vez no lo siga respaldando. Creo que, de la misma manera que se habla de políticas de salud, políticas económicas, hasta políticas exterior, los países deberían tener una política deportiva que no debe estar elaborada por políticos, debe estar elaborada por ustedes, por mí, por nosotros, por los entrenadores, metodólogos, pedagogos, científicos, entendiendo que el deporte además es un fenómeno a largo plazo. No alcanza muchas veces un periodo de gobierno para ver los cambios que se pueden procesar a nivel deportivo para volver a usar la palabra cambio. Entonces, creo que el tema de los políticos es encontrar alguien, un político que deje de lado un poco la ambición de corto plazo y apuesta a una política deportiva de mayor sostenibilidad en el tiempo. Muy bien. Bueno, aquí nos siguen saludando. El chat está activo. Usted puede poner desde dónde nos acompaña en esta jornada, en esta segunda jornada del Congreso. Puede darle un saludo. Ahí he visto que han saludado al profesor Santiago, al profesor Oscar, a Sedatle, a Mauricio Quirós en el chat. Puede utilizarlo y ahí los estamos siguiendo. Profesor Oscar, nos hacen otra pregunta el usuario Río Psicología Deportiva. ¿Qué tan importante ha sido para usted la presencia de un psicólogo deportivo en esta disciplina? El psicólogo tiene un lugar fundamental en el logro de la superación y del rendimiento del ser humano. De la misma manera que yo considero que el aporte de las ciencias es altamente importante. Considero que cuando vamos al campo y estamos trabajando con un deportista, con una deportista, cada uno debe tener un lugar, un lugar en ese equipo. Y yo creo que el psicólogo tiene un lugar y es sumamente útil para enseñar, aplicar, educarnos también en técnicas, estrategias, métodos de concentración, visualización, dominio de la ansiedad, etcétera. El tema es que ese equipo debería estar organizado de manera tal que el entrenador tenga un control, digamos, de todo lo que ocurre dentro de ese equipo, cómo manejar todos los insumos que los distintos aportes científicos nos puedan dar. por eso mismo el entrenador me decida estar muy capacitado en psicología, en nutrición, en biomecánica, en lo que sea, para poder decodificar los insumos que cada uno de esos colegas le puedan brindar. Entonces, la psicología es fundamental, no somos nada si no tenemos una habilidad psicológica plenamente desarrollada y acorde al nivel de exigencia que ese atleta pueda estar enfrentando o va a enfrentar en un futuro. Creo que el psicólogo es sumamente importante y bueno, bienvenidos todos los aportes siempre que podamos generar un equipo de trabajo donde, reitero, todos podamos aportar y el entrenador esté capacitado para decodificar los insumos que reciben. Muy bien, muchísimas gracias y vamos con una última pregunta, profe, para cerrar. Nos dice el usuario Cariber56, ahí en YouTube, en el chat, usted puede formular preguntas a los ponentes, dar sus opiniones, sus saludos y preguntan ¿cómo lograr una ley que apoya a los entrenadores en diferentes modalidades deportivas sin política? Bueno, ya creo que no soy político, no, la respuesta es muy simple, ¿cómo lograr que nos apoyen, que nos reconozcan, cómo lograr que el conjunto de entrenadores de un país sea reconocido y apoyado? Es muy simple, es hacer lo que hizo hace unos meses, lo que hicieron los panameños hace una semana, lo que hicieron los colegas de Argentina el año pasado, Perú, Ecuador, etcétera, hay que organizarse, no es posible y esto no es generar, por favor, que se entienda bien, nunca tenemos que terminar con aquella visión que se tenía en el pasado de que el entrenador es enemigo de, no, 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 somos parte fundamental de este nuevo escenario deportivo mundial, el deporte de hoy en día nunca pudo funcionar sin entrenadores, pero hoy en día menos, es decir, en orden de de importancia o de ser imprescindible, el entrenador está solamente en segundo lugar detrás del atleta, entonces, la forma de ser reconocidos, de difundir, de ser respetados, de ser considerados, de aparecer en la foto, es estar organizados, la capacitación tiene vías formales, URACETIC tiene un sistema, cada área tiene un centro regional de desarrollo, el de Sudamérica está en Santa Fe, todos lo conocen y funciona muy bien, con Sudatre apoya el trabajo del centro de Santa Fe, nosotros formamos parte de ambas, de ambos vectores, pero el tema es que si los entrenadores no logran trabajar unidos y conjuntamente, es difícil ese reconocimiento, porque además como dije al principio, no es solo, es decir, pensemos en grandes, marcas mínimas, estrategias de desarrollo, detección de talento, equipos nacionales, parámetros para elaborar el atleta del año, es decir, todo puede ser hecho por los entrenadores si estamos organizados y funcionamos efectivamente, o sea que para cualquier reconocimiento o apes externo, el requisito es estar organizados y a partir de ahí ver que se puede lograr. Muy bien, profe, me voy a tomar el atrevimiento de dos minuticos, algo muy preciso porque veo que hay como dos o tres preguntas en relación a lo mismo, dicen, ¿qué tan productivo fue su experiencia en el Perú cuando estuvo como metodólogo o metodológico y algunas recomendaciones para los entrenadores? Bueno, tuve la suerte de estar casi dos años, un año y siete meses, para mí fue una experiencia muy buena, muy bonita, había estado haciendo el mismo trabajo como metodólogo de la Federación Argentina de Atletismo durante tres años, comencé en el 2011 y terminé luego del mundial de Moscú 2013 en Perú conocí un país con un enorme talento atlético, enorme, un país sumamente rico en cuanto a distintas regiones, un país con mucho, con mucho, una gran diversidad étnica, lo cual le da talentos para todos los grupos de pruebas, velocidad, saltos, lanzamientos, los corredores de fondo, gente que nace a cuatro mil metros de altura, etcétera, etcétera. Situación similar a la que vive Colombia, por ejemplo, en parte a la que vive Ecuador, si bien es un país un poco más pequeño, con menor población negra que viene, digamos, de las corrientes migratorias que llegaron desde el Caribe, esas corrientes migratorias que llegaron desde el Caribe entraron a Venezuela y Colombia y algunos llegaron a Ecuador y algunos bajaron un poco más hasta Perú, eso es un tema importantísimo, la raza, la población negra que llegó a Uruguay y Argentina, por ejemplo, venía de otro lado de África, entraron por Brasil, otras etnias, entonces, en resumen, la experiencia para mí fue muy buena, Perú necesita mantener, digamos, una estructura más organizada de sus entrenadores, no hubo tiempo de generar una estructura nacional de entrenadores y sí creo que tienen un enorme talento para muchas más pruebas de las que están sobresaliendo ahora, y como a mí me gusta decir, me gusta hablar de lo que viví y de la realidad, yo les dije a los entrenadores peruanos en el campeonato nacional de Pampas, campeonato nacional de Cross Country, el corredor de fondo peruano no tiene cambio de velocidad, si ustedes recuerdan los que somos fanáticos del atletismo sudamericano de ir a ver las carreras de 5.000 o 10.000 metros en un sudamericano, siempre los y las corredoras de Perú van adelante, pero cuando vienen los el último 1.000, 1.200, 800, 600 metros, no tienen cambio de ritmo, eso es un tema metodológico, que donde hablamos con los entrenadores y lo explicamos y el tema es entender que hoy en día las pruebas de medio fondo y fondo requieren de una altísima velocidad de punta y eso requiere y es condición sin ecuano el desarrollo de otro tipo de fuerza que no se desarrolla o no lo están acostumbrados a trabajar en Perú, para mí la experiencia de Perú fue fantástica y bueno, han logrado resultados ahora de muy buen nivel al igual que los demás países en distintos grupos de pruebas, o sea que para mí fue positiva, espero que para ellos también lo haya sido y bueno, hasta ahí no más como digo yo, la verdad que me conocí un país absolutamente muy rico y variado. Muy bien, muchísimas gracias profesor Oscar, ahí y Gracias por ver el video.